Aula Magna, a través de la Equity Academy, con su programa de sensibilización hacia la igualdad, diversidad e inclusión, me ha permitido consolidar conocimiento y entender con casos prácticos cómo integrar la diversidad, inclusión y equidad a nivel profesional, personal y social. Recomiendo firmemente formaciones como estas, en un mundo tan volátil, complejo e incierto como el que vivimos en la actualidad, permitiéndote comprender y abrazar diferentes realidades con el propósito de crecer y ser personas en mayúsculas.